Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de XCOM 2, como veis esto es donde lo dejé, donde lo dejamos en el primer capítulo pero como veis ha cambiado algo y es que no están los resultados porque por lo menos como volveré a empezar volver a hacer el tutorial porque no he conseguido grabar el segundo capítulo se me quedaba friseado y espero que ya esté arreglado así que bueno, vamos a intentarlo, no voy a perder más tiempo, vamos a darle cañita a la misión esta ya la he hecho, desgraciadamente no va a salir de mucho, pero bueno, ya la he hecho y supongo que será lo mismo afortunadamente la tía esta de la coleta es la misma, ha sido de mi ley y le han dado lo mismo o sea, es la de la espada, así que fetén, la podéis ver no me acaba de convencer mucho, por lo menos de momento, pero bueno ya, yo supongo que ya mejorará todo el tiempo al principio, pero bueno esto es una puta mierda vamos, yo lo que quiero, sobre todo, cuanto antes es un, es un un francotirador oh, pues mira, es distinta no, 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 no me lo pasé la verdad, no lo pasé creo que va a estallar o sea, no tiene mucha dificultad, esta de hecho pone dificultad fácil o sea que no no es que sea útil si nos acercamos lo suficiente puede estar en reto y tal pues no, la verdad es que no lo hace permanezcan ocultos hasta que analicemos mejor la situación Hay que analizar esto O piratearlo Vamos por aquí Me parece ser que eran cuatro soldados O sea, es fácil y ya Pero bueno, tampoco voy a espoilearos 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 Es que espoilearos suena fatal Suena como el hojarasco Vale Bueno, mientras os voy comentando Un poco lo que tengo pensado con esta serie Porque ya me estáis empezando a pedir Nombres O sea, nombres Que queréis participar en la serie Que le ponga vuestro nombre a un soldado ¿Qué pasa? Y bueno Quería deciros que en esta serie No lo voy a hacer igual que en la 1 En la 1 directamente al que me puse en los comentarios Yo quiero el nombre de un soldado En esta no va a ser así Y si es así Si es así va a cambiar un poco Porque En la otra serie Había gente Que me pidió el nombre Y yo se lo puse Y no volvió a aparecer En toda la serie Que a lo mejor lo veía el vídeo Estaba enganchadísimo a la serie Pero no aparecía por los comentarios Y eso es lo que yo quiero O sea, si Aunque estén viendo los vídeos Está su soldado ahí Si no apareces en los comentarios Si no interactuas un poco con la serie Si no te involucras un poco en la serie Hasta luego O sea, le pongo el nombre de tu soldado Se lo pongo a otro que interactúe más En la primera serie En la de XCOM 1 Había mucha gente Bueno, había X personas Que se merecían un soldado Y no lo tenían Y había X personas Que tenían un soldado Y no se lo merecían Con lo cual En esta lo voy a hacer diferente Me podéis ir diciendo igualmente En los comentarios ¿Quién quiere soldado? Yo intentaré poner Todos los que pueda Pero si veo que No seguís participando Es porque Veo que no os interesa la serie Con lo cual GL A vuestro soldado Resumiendo Así que eso es lo que yo que iba a hacer Si seguís la serie Tendréis soldado Si no seguís la serie Peine Vale, ahí están Vamos a ver Con esta Esto está aquí Vale Vamos a acercarnos Hacia aquí De momento no voy a disparar Porque no llego con todos Bien Y a mi lo que me interesa es Matarles Matarles directamente a todos ¿Sabes? Ya voy Vale Ni siquiera voy a A ponerme en guardia Voy a Poder Poder Y otro Que está ahí Y le voy a poner Aquí Joder Madre Lo hace Esto es una escopeta Desguardarse Vale, yo creo que en este turno Ya les puedo inflar Debería Poder Yo creo No 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 Vale Este llega ahí Esta llega Aquí es un buen sitio Ya voy Vale Y ahí veo a los dos Esta ve a los dos También Pero estaría bien Que se acercara Un poquito Esta no ve a ninguno Esta no ve a ninguno Muy bien Voy a la posición designada Es diferente Esto no lo hice así Yo la verdad Me queda esta por mover A ver 65% 65% Vale Voy a hacer una cosa Voy a poner A este En guardia Y a esta Bueno a ver 67 67 Bueno En guardia también Y voy a disparar Con esta A ver que pasa A ver También podría poner Tira una bombita Una granadita Igual se queda un poco expuesta Pero si Ya tiene una granadita Es que están demasiado juntos No puedes aprovechar la oportunidad Les doy a los dos Perfecto Hay uno que sobrevive Las mamás hacen Hacen 13 daños Como veis Este sobrevive Pero tiene 6 Obviamente Vale Lo han visto Ahora se mueve Pero Mata 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 No 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 Nada En serio Tío Me va a pegar un tiro Que voy a flipar Andando Me va a pegar un tiro Un 13% Tío En serio Bueno Voy a intentar Un 13% He fallado Me parece muy mal Tío Que no haya Disparado con este Otro Claro Ha dado un tiro Que flipas Eh Eh Bien Coreana ¿No? Me ha parecido ver Coreana Sí Es una coreana Eh Ascenso conseguido Y a española No ha conseguido ascenso ¿Qué? Injusticia Vale Pues vamos Para adelante Como los de Alicante Está ahí Y aquí hay más soldadetes Que por cierto No nos han visto Creo ¿No? O sí Ya voy Bueno sí Ya no estoy en sicilio ¿Qué demonios? Bien Puede piratear Los protocolos De seguridad Le dan cinco turnos Para piratearlo Shen está cargando El parche Este se va a Heidi Estos tipos Son el grueso De las fuerzas De antena A las que nos enfrentamos Son disciplinados Y están bien equipados Pero su obediencia Los hace predecibles Su obediencia Les hace predecibles 52 Y 26 Vale Bueno Vamos a intentar Un 52 Además si le doy Le mato Bien da No le da Jaja El disparo no ha dado Tampoco ¿No? Vale Vamos a ver Estoy muy malamente Colocado aquí Pero muy malamente Allí se va a vivir Estamos lejos Vamos a ver Vamos a ver Si es aquí No creo Que le diga A ver Ah si 48% Muévele hecho ¿Sabes? ¡Madre! Enemigo abatido Bueno esto Es cobertura Posición confirmada No sé que donde estoy ahora Que de donde estoy ahora Me da yo Oh Si se me cae Mierda Son todos días Son todos días Son todos días Un niño Un hombre Recibido 66% Contra el tiro La coreana También ha fallado Tío O sea Estaba súper flanqueado Ahí de puta madre Bueno Si no me da Uff Joder No puedo moverme Si no me da Ahora le tengo Le debería reventar A la cabeza Ha dicho Vale Este viene aquí Andando Fijo Perdón Tiro Esto es un por Esto no puedo fallarlo Vamos a ver Se me está acabando La munición Los comandos Están especialmente Equipados Para el combate Cuerpo a cuerpo En la situación Adecuada Pueden ser muy eficaces Además que mira Puedo venir corriendo Y pegarme un espadazo Que es lo que voy a hacer Corte 88% de impacto Corre Corre What Samurai Muy reivindicado Está mal Vale Pues entonces A ver No Ay joder Susto Está venir corriendo aquí Mira justo De frente como pirateo Eh Ha sonado Yo creo que soy un bug Eso Ha sonado ahí Como he visto Malo Como se llama esta Comandante Se nos acaba el tiempo Que no Si no estabilizamos El convertidor Creo que nadie Volverá a casa hoy Ay Dios mío Que pesado Ya lo sé Ya lo sé Esto de piratear Mola bastante Piratear Buscando datos Buscando datos Sueltos Un 5% Que no lo voy a conseguir No creo Vamos Nada Éxito Vale Lo desactivo Podemos irnos Bien hecho Los datos Vuelven a ser normales Bueno Casi normales Que ha sonado por ahí Firebrand está en camino Pero yo no me la jugaría Eliminen a todos los enemigos Restantes en la zona Antes de la evacuación Ha sonado algo por ahí Yo juraría Que los enemigos nuevos Venían por aquí Pero bueno Igual le ha cambiado La cosa No sé A ver Allá voy Pues efectivamente Están por ahí Aunque guardan cierto parecido Con los sectoides Que encontramos Durante la invasión Su estructura genética Ahora incluye ADN humano Son más fuertes Que nunca Y poseen Un potencial Sionico Aún mayor Voy a la posición Designada Para quien veo 47% Al soldado 26% Al sectoide Vamos a intentar Darle al soldadete ¿No? 47% Eliminado Muy bien Subida el nivel No sé si es que ya había subido Vale Este se va a poner aquí Este no está cubierto No hay cobertura Me cago en la puta Me he equivocado Efectivamente no hay cobertura Mierda Un pequeño fail eso Vale Esta se va a poner aquí Veo algo Sí pero Sí pero no Con lo cual Hay que dar en Bueno Guardia Sí Guardia A ver que pasa ¿Qué lo ha hecho? ¿Qué la puta que parió? ¿Qué ha hecho? ¿Un zombie? ¿Será cabrón? Los muertos no descansan Los alienígenas Han encontrado La forma de controlar Sus mentes ¿Qué la puta que parió? ¿Qué la puta que parió? Esta tía es la hostia Muerto Muertísimo Vale Este tiene Vale Pues mira Le voy a quitar la cobertura Además Perfecto ¿Llego con la espacita? No llego O sí debería llegar A ver Corte No pero no quiero a este Me voy a llegar Yo creo Bueno Me voy a mover Y le voy a tirar El sectoide A ver si me mato 80% 34% Tío Bueno Espera Antes Voy a ver Con el otro Si llego Vamos a ver Si llego Voy hacia ese lugar 69% 27% Tío Que hijo de fruta Puto sectoide Es que no quiero tirarle Una granada Tío Por si acaso Revienta todo Vamos a probar Hostia Joder Parece que la había dado El enemigo sigue en pie Voy a dar sin balas Yo no puedo disparar Vale Me queda esta Y me queda esta La había hecho una granada Estirando Granada va No le mato Este ya le he matado dos veces Tío Vale Si yo le pido desde aquí Yo creo que es por el humo 69% Vamos Mátalo Un crítico Mira Se le ha caído el arma Misión cumplida ¿Veis? Tampoco era Muy difícil Impecable Continuar Vámonos Nuevo repo Ah vale Vale Si esto Una cosa que tiene este juego Que me da un poco por culo Es lo mal optimizado que está Está fatal optimizado De hecho De verdad no es que sea malo O sea no es un No es el repollón El recopón O como queráis decirlo Pero no es malo ¿Sabes? Y Hay momentos en que Le cuesta un poquito Y me cago en la puta Que parió Oh Así que está muy mal optimizado Los Los Crashers estos que me pegaba Yo creo que también ha sido Por la mala optimización Uff Joder Que sustento Se me había Que la roga otra vez Yo creo que sería la mala optimización Que tiene el juego Algunos de los nuestros Se han ganado un merecido ascenso Comandante Todos han ascendido Imagino que Shen también querrá hablar con usted Hostia Está vuelto a ascender Qué bien Vamos a ver Si tenemos suerte Ascender Oh Este es como el apoyo Más o menos Protocolo de ayuda Esta es la primera habilidad Que da Al Gremlin El bichito este Que vuela Es el Gremlin Joder Que mala suerte Joder Es que tengo tres mujeres Cuatro mujeres No es que No estoy en contra de las mujeres Pero Joder Es que la mayoría De los suscriptores que tengo Son hombres Con lo cual Para poner mi nombre Pues me tengo que buscar La forma de hacerlo Con una mujer Bueno En fin Esta vuelve a ascender Y aquí ya puedo elegir Cabo Fantasma O Maestro de la espada A ver Fantasma Cuando se revela El pelotón Este esclado sigue oculto Esto es la espada Inflige más de daño extra En todos los ataques de espada Bueno Pues vamos a especializarle En la espada Ya que esta es nueva Esta clase El Maestro de la espada Si Pues vamos a Vamos a darle cañita A esta clase nueva A ver este Eh Francotiradora Su nombre indica Nuestros tiradores precisos Atacan objetivos enemigos Con precisión milimétrica A distancias extremas También están entrenados En el tiro con pistola Para los ocasiones Vale que si Eh Bueno como veis A nivel 1 Le dan Vista de pelotón O sea En el 1 En el X con 1 Esto se lo daban Al nivel máximo Me parece Pues aquí se lo dan Bueno no se Se lo daban No al nivel 1 Y esta me parece La polla Esta bien Así que Fendente Y este Que sale El pesado O la pesada Artillero No me parece Que se llama aquí Granadero Esto me parece Lo que hacía Era Podía llegar más lejos Tirando granadas Y tenía un poco Más de rango Quizá La granada No estoy seguro El granadero Usa lanzar nubas Para disparar granadas En lugar de tirarlas Esto le permite Un mayor alcance Y capacidad de granadas De verdad Tiene dos Granadas Me parece De una Y luego encima Puede llevar Un arma pesada Bueno pues nada Aquí están las líneas Estos objetos Deberían de ser útiles En nuestra lucha Contra los alienígenas Comandante Cuando tenga un momento He hecho algunos Descubrimientos Interesantes ¿Quiénes todos ahí De pie parados? Es perfecto Vamos Llevémoslo dentro Venga Vamos a ayudar Esta es la jefa De investigación O sea De ingeniería Perdón Que yo creo que es la hija Del que salía Del que salía en el uno No estoy seguro Bien He adaptado el repulsor Con piezas recuperadas De su antiguo motor Eso debería de corregir La desestabilización Vamos Fido Funcionará Comandante Poner en contacto Nuestra tecnología Con la suya Es difícil Lilixen Ingeniera jefe A su servicio Seguro que esperaba Ver a mi padre Con todo lo que ha ocurrido Supongo que el jefe central No se lo ha dicho aún Ha Muerto Papá sacrificó todo Para que llegáramos hasta aquí Esta nave Es el trabajo De toda su vida Sé que le habría encantado Enseñarle todos sus rincones Solía hablar mucho de usted Puede estar seguro De que estoy lista Para terminar lo que empezó Aunque no Lo parezca Desde aquí puedo fabricar Casi todo lo que se le ocurra Con un poco más de ayuda Estará sorprendido De lo que puedo hacer Nos han salido ya Mods y todo Estoy por instalar Es un honor Conocerle por fin Comandante Hay uno que por ejemplo Introduce nuevas armas Hay otro que introduce Nuevos bichos Y otro que introduce Una nueva clase Que es el líder Sugiero que empecemos Con un botiquín Que está leyendo Y tal Solo puedes llevar uno Por misión O sea por grupo Y tal Y las habilidades Y tal Bueno No se si Ponedmelo en los comentarios A ver que os parece Probaré Es que no lo se No lo se Es que Si tengo que volver a empezar Me jodería bastante Bueno aquí Esto es lo mismo Que en el uno Hay que construir Esto es para construir cosas Artículos Armas o armaduras De momento Lo único que podemos hacer Es esto Y ni siquiera nos deja hacer esto Con lo cual Vamos a construir un botiquín A ello voy comandante Gracias Parece que Saigan ha progresado En su investigación Tenemos que A ver La investigación Está en la llave de tus hijos Investigar Cuánta de mi propia investigación Empleada en este sencillo diseño Si lo hubiera sabido Mira lo que tiene ahí en la cabeza Este Ah comandante Que oportuno Ha habido algunos Progresos He logrado determinar Varios componentes clave Del chip implantado En su cráneo Mi análisis revela Que su función principal Era servir de conducto Para transmitir Una gran cantidad de datos Directamente A su corteza cerebral Una vez cortada La conexión principal Gran parte de los datos Se ha perdido Pero quedan varios fragmentos Fantasmas Por así decirlo Observe Simulacros de combates tácticos Juegos de guerra El volumen de enfrentamientos Que procesaba Era asombroso Es Es realmente increíble Que haya sobrevivido Tanto tiempo Aunque tal vez Le parezca desconcertante Hay una Buena noticia Este chip Guarda un sorprendente Parecido con un implante médico Que ayudé a desarrollar En la clínica de terapia genética De New Providence Por lo que entendí Los implantes Se diseñaron únicamente Para oficiales De alto rango de Advent Capitanes o superiores Recuperar un chip De uno de esos oficiales Sería la única forma De saberlo con certeza Comandante Una mayor comprensión De estos implantes Sería indudablemente beneficiosa Correcto Nuevo objetivo añadido Examinar el cadáver De un oficial de Advent Es evidente Es evidente Que los oficiales De Advent Han sido modificados Para dar órdenes Iónicamente A sus subordinados Un instalación disponible Centro de guerra avanzada No tengo ni idea De lo que es Nueva investigación disponible Autopsia de sectoide Y autopsia de oficial de Advent Correcto Vale Aquí te Te da ya la opción De la autopsia Que es Teóricamente Lo que tendríamos que hacer Para seguir la historia Yo me imagino Pero yo creo Que lo que voy a hacer Va a ser Investigar los materiales Híbridos Porque esto tiene Toda la pinta De armadura Amos decidido Con una fascinante De dominación de materiales Algunos veis Vale Esto es protección Con lo cual Lo principal Aquí es la armadura Evite pegar un tiro Y te revientan Te revientan Pero Pero Esto Esto todavía es el tutorial Pero alejense del perímetro ¿Entendido? Comandante Bien Creo que aquí tenemos algo A pesar de los esfuerzos De Advent Aún hay gente Que se niega A creer sus mentiras Es hora de que sepan Que no están solos Ya hemos localizado Un objetivo Para nuestra primera operación Señor Dada nuestra ubicación actual Es imposible Que el Sky Ranger Alcance esa posición ¿Quién ha dicho nada Del Sky Ranger? Shen Informe de situación ¿Listos? ¿La respuesta corta? Sí Pero será mejor Que todo el mundo Se agarre bien Sí Un problema Pero Roger Nihat Store Entra Tres No Nihat ست 무엇 zeit Mi nos 料 Obs explodes Demén Cu giras ен cubic внутри Tres Tres Vámonos Mira la visita como mola Mira, mira, mira como mola el mapa, ¿eh? Poco a que te cagas ¿Qué tienes? Estamos listos para actuar, comandante Vamos a adquirir un nuevo objetivo Para nuestras operaciones de guerrilla contra Adven Comandante Vale, piratizar estación de trabajo de instalación de Adven Dificultad fácil Correcto Vale, correcto Aquí en el equipo con el botiquín Yo creo que a este, ¿no? Yo creo que sí El resto, pues esta es la francotiradora Este es el pesado Y este es el machaca, ¿no? Vale, me habéis dicho Uy, madre mía, joder Me ha dado un miedo cuando se quiera así para ello Me habéis dicho que Empezar la visita Que los soldados que creo Me los tengo que importar a la partida La verdad es que no sé cómo es Pero bueno Ya le iré viendo Otáfomas, yo no sé si esto se podrán modificar Veis como Va muy mal Muy, muy mal Por lo que he leído están optimizándolo ya Y van a sacar un parche morro Y neutralizan a todos los contactos enemigos Aseguren la zona y recuperen esos datos Debemos detener sus progresos Antes de que sea demasiado tarde Neutralizan a todos los contactos enemigos Neutralizan a todos los efectivos enemigos Veis, eso tarda bastante más que enemigo Pero bastante más, ¿eh? Como el doble o incluso más Ah, sabía esto Esto es que hay un bien no da más Tiene buenos gráficos este juego, ¿eh? Me mola Está muy currado Me gusta un montón, tío Menas 15 Aquí Avenger El punto de acceso que buscamos Está más adelante Esto es lo que hay que cuidar Procedan a asegurar la zona Y esperen resistencia enemiga Esperen resistencia enemiga Vale, estamos en modo sigilo Cambian los mapas, ¿eh? Yo aquí fue donde lo dejé Porque aquí Al hacer me parece El primer movimiento Me craseó Y ya dije A tomar por Colombia A la cama Porque fue el día que salió Que empecé a las dos y media Bueno Fue una mierda Me dio una rabia Que flipas Así que esto ya No he visto nada, ¿eh? Vamos a pasar con este Hasta aquí A ver si vemos algo Con el robotín Vale No se ve a nadie por aquí Vale Este Molaría subirle aquí La verdad Y de hecho Es lo que voy a hacer Eso haré Eso haré Eso he hecho Uf, madre mía Lo ha jugado ahí, ¿eh? Vale Ese es el pesado ¿Veis? Que lleva dos granadas Esto no es No es lo mismo Que en el Que en el uno Vámonos aquí Estamos en sigilo, ¿eh? Ahora mismo Esto mola un huevo Lo del sigilo En realidad Esto es un cristal, ¿no? ¿Dónde le puedo poner? Es que ahí No me la quiero jugar Venga, le pongo Afirmativo Uf Y me falta la de la espada Jane Kelly Venga, vamos a Enseguida Es el paloma Ay, qué sustito Oh, 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 oh Que están ahí Encima del edificio Hostia, esto sí que no me lo esperaba Yo me lo esperaba Por aquí por el suelo Uf No han visto A este lo han visto Vale, estoy con este Este les ve a los dos 81% Y 79% Vale Francotirador 95% Yo creo que directamente Les voy a pegar un tirascazo ya, ¿eh? A ver Y este 74% A ver, vamos a poner los En guardia Para que cuando les pegue el tiro Este también en guardia Ya, ya veremos Ya veremos la Vale, a esta de momento no A ver qué hacen Le voy a pegar al sectoide Vamos Toma Muere, hijo de fruta Baja confirmada No se ha venido ¿Dónde la ha venido? Adiós Adiós Venga, muévete Ahí está A este lo voy a venir Perfecto Enemigo abatido Puto amo de la estrategia ¿Sabéis? Joder, este coche parece un pene Pero con sus huevos y todo, ¿eh? Madre mía Bueno, es una moto, ¿no? O esto qué es, tío No sé si está en la parte de adelante O es esta No lo sé Está en el capullo O en los huevos La parte de adelante Se mueven, se mueven Llego Sí, llego, ¿eh? Y a este le mato Pilla Pilla Zurras, pilla Ah, no Ha dicho piña Ha tenido pilla Ha subido la vida, ¿eh? Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Me parece que tiene ¿Estaba quemándose? Me ha parecido verle Que se estaba quemando, ¿eh? A ver A ver si consigo verle Porque con la vista de pelotón A lo mejor le puedo pegar un tirillo Me dirijo a la posición indicada Mierda, joder Si le ha corrido Mierda Vamos a cambiar de edificio Joder, da la sensación de que Como que corren más, ¿no? Vale Tú te vas a poner Aquí Ahora me tiran una granada Y me revientan Bueno, me quitaría el tres Y tú vas a venir Pues aquí también Bien Yo cuento con que no me tiran una granada, ¿eh? El robot Oh, míralo, estaba ardiendo Así es donde está Quiero mover a esta Perfecto Perfecto Voy a hablar aquí Voy a la ubicación designada Así lo hago Nada, tío Nada Pues en guardia con pistola Está muy bien que la hayan puesto así Está muy bien que la hayan puesto así No tengas que estar cambiándote la pistola Poniéndote en guardia Oh, mira, es que líes Es que estoy seguro Que es que si me acerco demasiado Me saldrá un bicho por aquí O algún sectoide Y me va a joder Vale, ¿dónde tengo a la otra? Ahí Vale, pues este debe avanzar un poquitín más Afirmativo Vale, y tú vas a venir Aquí Abra Actividad enemiga Estaba ardiendo ¿Verdad? Míralo Ardiendo ¿Ha muerto? No, no Ha muerto, ¿no? No, 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 no No tiene que darme un cartillo, eh Hostia, estoy explotando A ver ¿Cómo, cómo, cómo Ah, por aquí se entra Por aquí se puede entrar No tiene pinta, ¿no? Y por arriba Tampoco O sea, aquí es para Ya A la orden Me la juego, eh Este es el pesado ¿Tú, cómo? Oye, estos son buenos, eh ¿Dónde vais? Me la juego Ah, creía que había cristal ahí Y no había cristal Esto mola, tío Estoy viendo al objetivo Comandante Tenemos confirmación Del punto de acceso Desprotegido Desprotegido Está muy bien Todo cubierto Porque seguro que va a salir alguno Segurísimo Allí voy Por dentro, eh Medas 1-5 La red de Adven Está prácticamente bloqueada Se nos está acabando el tiempo Consigan ese terminal Vienen más aún Piratear estación de trabajo Puedes piratear estación de trabajo Con tu Gremlin A ver Eludo la seguridad ¿Qué te parece que no se debe de jugar a pie? ¿Verdad? ¿100%? A ver Los tiempos de escaneo del Avenger Se reducen un 50% Durante 4 semanas Los ingresos de la región Actual aumentan en 25 Mezalí un 43% Joder Ole Mi Gremlin Lo pirateo todo Lo pirateo todo Menas 1-5 Adquisición de datos De Adven confirmada Se dirigen fuerzas enemigas A su posición Eliminen a la oposición local Y a cualquier tropa De refuerzo ¿Dónde está? Vale Pues me voy a quedar en guardia Este Esta esto ardiendo Cuidado Me cago en la puta No me tendría que haber quedado aquí ¿Qué pasa? Uf ¿Y por dónde va a venir? Vale Bueno Y esta pues Aquí se queda Ven y verás Y esta Me cago De sueta Tres Me cago en un sectoide Pues ustedes Un poco Pabrones Vale Vale No menos Madre mía Madre mía No sé lo que ha pasado Vale Ha caído uno ¿No? O dos Han caído dos Este y este Y hay un sectoide Y hay un sectoide Aquí hay tropas Y me parece raro Que no haya más sectoide Ah Y otro de estos Oh perfecto Franco tirador Un sectoide Un 55% Vale Vale Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a probar esto Y a estos dos Les doy A los dos Si a estos Les doy a los dos Y si me muevo Un poco más Le quito la cobertura A ese también Pero no le doy Aquí Me cago un poco La puertecilla Esta Yo espero que ese civil No le pase nada Es la española Mira que mal Este cachete Cuidado Amiga Varios enemigos neutralizados Varios enemigos neutralizados Joder He visto Vale Este le ve No sé cómo Pero le ve Vale Este le voy a mover No llego No llego No llego No llego No llego Y desde aquí Yo no sé si voy a poder dispararle La verdad 21% Bueno Mejor que nada Vamos a ver El francotirador Perdón Francotiradora 55% Hay que intentarlo 55% Hombre Yo tengo que darle Poder Vale Esto es aquí Vamos hombre Joder Lentitud Regobón Desde aquí Desde aquí No creo que pueda Verle Voy hacia ese lugar Si se mueve Pues digo yo Que le puede dar Ah no Claro No es nada La ha controlado Está en llamas No creo De hecho No podía moverme No podía moverme Si me muevo No Mierda No lo he matado Pues nada Otra piña Y me la suda ¿Sabes? Así me aseguro Que le mato Luego lo desbloqueado Vuelve conmigo Eh Pues será por el Por el control mental Entiendo Ya está Perfecto Jajaja Impecable Es que soy el puto Amorio de este juego Es como LOM 2 Es como LOM 2 Eh no hay record Enemigos muertos por turno 1 Ahí se viene la locación De repetidores de radio Ya que No hay una porca De repetidores de radio No tengo ni puta idea De lo que es Vamos ¿Veis? Es que tarda un huevo Esto macho Ah Que rabia me da Tío ¿Por qué tarda tanto? Claramente Joder No tiene que cargar Nada Uy ¿Me ha subido de nivel alguno? No lo sé No me he fijado Algún tiene que haber subido ¿No? Yo veo Mira Este Se ha cargado a dos Ya voy bien Me checa Oh Han subido A dos Ha subido Este es el A el del Gremlin A ver Protocolo médico A ver El Gremlin puede realizar Acciones de curación De forma remota Curación con Gremlin Y estabilización con Gremlin Esto no Porque no puedo Leer más Tío Envía a Gremlin A un enemigo Para darle Una sacudida Que inflige Daño Garantizando Que aumenta Contra enemigos Robóticos Yo creo Que de momento Necesito Necesito más Un healer Que alguien Que haga daño Con lo cual Le voy a poner Protocolo médico Continuar Y este es El pesado La pesada Se llama Daniela Castro Vale Antiexplosivos Tu equipo Incluye capas de relleno Extra Y placas protectoras Lo que confía Un punto de comunicación De blindaje Y reduce un 66% El daño sufrido Por ataques explosivos Y triturador El ataque de tu cañón Tritura el blindaje Ahí está Ese tiene que ser Triturador Perfecto Cadáver de sectoide Cadáver de armer Y de oficial Ahora que tenemos ayuda Podemos empezar a retirar El equipo viejo Y los escombros De la nave Para dejar sitio A nuevas instalaciones ¿Qué es esto? ¿Escombros alienígenas? Para limpiar estas habitaciones Primero debemos asignar Un ingeniero a la tarea En cuanto nos adentremos En las zonas Más alejadas de la nave Harán falta más tiempo Y mano de obra Para dejar espacio A las nuevas instalaciones Zoe Thomas Inter-Excavación A mí me parece bien Solo tiene que avisar Y empezamos, comandante Oh, qué guay Las excavaciones Están en marcha, comandante Pero nos llevará Bastante tiempo Limpiar todo eso Comandante Hemos recibido Una transmisión segura De origen de escro La estoy enviando A sus dependencias Oh, con el cochejo Hola, comandante El consejo que conocía Ya no existe Todos sus miembros Han jurado lealtad A la administración Advent Con una excepción Me alegra verle de nuevo Desde su captura He hecho lo posible Por ayudar a la resistencia Desde dentro Fueron ellos quienes Nos proporcionaron La información Que permitió Su reciente extracción Ahora Ahora Las fuerzas de la resistencia Están algo Desorganizadas Si queremos derrotar a Advent Y a sus amos alienígenas Esto debe cambiar Antes de que sea tarde Lo que ve son informes clasificados De civiles desaparecidos En todo el mundo Y son Cada vez más Sospechamos Que han sido trasladados A un sitio secreto De Advent Cercano Aunque no sabemos El lugar Exacto El tiempo Se agota Comandante Necesitamos Que asuma El mando De las operaciones De la resistencia A escala global Contacte Con las células Locales Y haga Que vuelvan Al redil Encuentre este sitio Secreto Y clausúrelo Salve El mundo El tiempo Vue Creo que será mejor Que empecemos Comandante Le estaré esperando En el puente Comandante Esta es nuestra Posición actual Fuera del cuartel General de la resistencia Cuando no estamos En marcha Este será nuestro hogar Y nuestra fuente De suministros El miembro del consejo Ha localizado El sitio secreto De los alienígenas En esta región Por desgracia Aún no tenemos Las coordenadas exactas Si queremos tener Alguna oportunidad De encontrar la instalación Necesitaremos contactar Con la célula De la resistencia local Tygan tiene una teoría Sobre cómo podríamos Contactarlos Sin llamar la atención De los alienígenas Pero necesitará Tiempo para su investigación No podemos esperar Demasiado Comandante Debemos iniciar Las chapas Que se marcan ¿No? Si queremos crear Una red de resistencia Global Y enfrentarnos A Nuevo objetivo añadido Qué guay tío Establece contacto Con la asistencia local De la región Del sitio secreto Para acceder A la instalación De Advent Investiga las comunicaciones De la asistencia Vuelve a la región Del sitio secreto Establece contacto Pero me temo Pero me temo Que aún no tendrá Tiempo para eso Parece que el reconocimiento Remoto ha encontrado Algo no muy lejos De nuestra posición actual Tiempo para investigar Cinco días Tengo meses Subministros Bueno Avangel trazando Nuevo rumbo Investiga las comunicaciones De la asistencia Compete la investigación De la autopsia Del oficial De Advent Comandante Mientras esperamos Nuevas misiones O a que acabe La investigación Podemos pasar el tiempo Escaneando sitios Como este Pero cuando usted diga Empezaremos a escanear La zona Tercundante Esto mola Ya no es simplemente Darle aquí Oh Con limitados recursos Para equipar A nuestras tropas Hasta ahora Hemos tenido que apañarnos Con las armaduras improvisadas Que ha logrado Hacersen A partir de distintos Materiales desechados Joder Aprovechando Métodos Que podrían parecer Anticuados Hemos desarrollado Una técnica Para producir Un tejido De nanofilas Multicapa Capaz de resistir Los impactos directos También como cualquier Blindaje tradicional Sin el peso extra Oh Eso me mola Nuevo objeto disponible Chaleco de nano escamas Nueva investigación Disponible Armadura de placas Chaleco de nano escamas Armadura de placas No puedo Y estas lecciones Alienígenas Tengo costumado 30 días ¿En serio tío? Físicamente idénticos Los oficiales de Adven Guardan mucha similitud Con los soldados comunes De Adven En cuanto a fuerza Y agilidad No obstante Los informes Sobre el terreno Indican mayor agudeza mental Ya que los oficiales Dan instrucciones tácticas Dan instrucciones tácticas A las fuerzas de Adven Subordinadas Es más difícil este Porque ya nada más Empezar los extraños Te pueden controlar Te pueden Le pueden resucitar A un muerto O sea es Es muy chungo Por el valor Por el valor y la tenacidad Mostrados por nuestros soldados Bueno pues mira De momento lo vamos a dejar Por aquí Ya por el casi Más de 50 minutos Del capítulo Pero bueno Mola 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 Porque ya vamos Viendo cositas Ya me ha subido Esto A ver vamos a ver Un momentito A ver Donde está el hangar Aquí Arsenal No Arsenal A ver Personados Por ejemplo Daniela Castro A ver si la podemos Personalidad Pero no vivió lo suficiente Para verla volar Pues mira Si se puede personalizar Pueden honrar su memoria Usando esta nave A destruir a los alienígenas Allá donde estén Eso no vamos a discutir Joder Directamente le puedo cambiar El sexo Con dos huevazos ¿Sabes? A ver Si se lo puedo cambiar Bueno pues Este lo dejo por aquí Podéis dejarme ya En los comentarios Los que queráis Y los que estéis dispuestos A seguir la serie Y Le iré poniendo Vuestros nombres Una cosa que quiero mirar También Es Donde está Para poder ampliar El grupo Por ejemplo Reclutar Homenaje No ha muerto nadie Con lo cual Mando Archivos de XCOM Objetivos No sé Pues no sé dónde está Investigación No sé dónde está Pero bueno ya lo iremos viendo Supongo O me lo dirá El propio juego Ya que este es el tutorial Así que nada Si os ha gustado este capítulo Podéis apoyarlo con el like Podéis ir en Twitter También los que no me sigáis Arrobas Como lo único supuesto Y lo más importante Voy a grabar la partida Jajaja Jugar la partida Si os gustan los vídeos Y aún no estáis suscritos Al canal Pues podéis suscribiros Porque es gratis Y la verdad es que viene FETEN Así que nada Moloncios Nos vemos En el siguiente capítulo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!